Mire, ¿no cree usted que he venido a ver si trabajaba? ¿Está instalado ya en la nueva casa? No nos gustaría molestarles con ese lío de la mudanza. Su esposa... He oído que tuvo problemas de salud, algo de los nervios, una de esas cosas. Sí, señor. Estupendo. Ni mi esposa ni yo quisiéramos molestar ninguno de los dos. Me parece muy bien, Al. Hasta mañana por la noche.